Hola que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de Puerto Vallarta. Estamos en estos momentos aquí a un costado de la obra de reconstrucción del puente que cruza el río Cuale. Allá enfrente tiene usted el mercado del río Cuale, por supuesto. Y una obra que como lo tiene usted en el título de esta transmisión, tenía que entregarse hace un par de días, el 15 de diciembre. Y que como lo tiene usted en pantalla, está muy, pero muy atrasada. Lamentablemente, otra vez, las autoridades estatales, que a voz del propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, habían indicado que esta obra, este puente, quedaría listo para la mitad del mes de diciembre, pues otra vez nos quedaron mal, otra vez incumplieron su palabra. E incumplen todas las veces porque la gente, lamentablemente, no hace absolutamente nada cuando las obras no se terminan en tiempo y forma. Hay que recordar que este puente terminó colapsado completamente, luego de que a finales del mes de agosto pasara por Puerto Vallarta el huracán Nora, la creciente del río Cuale fue tan grande que terminó comiéndose literalmente este puente. A mediados del mes de septiembre, comenzó la demolición de los restos del puente y la construcción de este. Las autoridades nos aseguraron que el puente estaría listo en tres meses, algo que parecía muy complicado, pero que fueron los mismos, el mismo gobierno del estado, el que así lo dictaminó. Bueno, pues los tres meses se cumplieron a mitad de este mes de diciembre y la obra sigue completamente atrasada. Todavía, en la última semana del mes de noviembre, vino el gobernador a Puerto Vallarta y le preguntamos los medios de comunicación cómo iba esta obra y a finales de noviembre, a tres semanas de que se cumpliera el plazo, Enrique Alfaro volvió a decir que el puente tendría que estar listo a mitad de diciembre. Algo que, visto, lo visto, pues no se iba a poder cumplir y lamentablemente aquí está el resultado. No tenemos una nueva fecha tentativa, no sabemos para cuándo podría estar listo este puente, pero lo que sí sabemos es que Puerto Vallarta afrontará la temporada alta de turistas únicamente con un puente. Y si ya de por sí el tema del tránsito en el corazón de la ciudad es complicado, pues en este año será mucho, pero mucho peor. Se tenía que entregar este puente el día 15 de diciembre, pero otra vez las autoridades estatales no cumplieron con su palabra y vamos bastante atrasados. Así que, pues es la transmisión de este viernes, de este inicio de fin de semana, una pequeña vista hacia el otro lado, este otro lado que va todavía más retrasado en la obra. Lamentablemente no sabemos si será para enero, para febrero, o quién sabe hasta cuándo se vaya a poder entregar este puente que conecta a la zona romántica con el corazón de Puerto Vallarta. Con estas imágenes nos despedimos, por favor, tenga una excelente tarde y le recordamos en punto de las 8 de la noche con 30 minutos el resumen informativo. Cuídense mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.